Cambiamos de tema, aunque reconocen la urgente necesidad de que el país cuente con un nuevo código penal, diputados de diferentes bancadas indicaron que se abogarán a examinar con detalles la controvertida pieza aprobada por el Senado, la cual excluyó las denominadas tres causales. Jessica Soriano nos amplía en directo desde el Congreso, donde desde ya algunos diputados sugieren modificaciones a la pieza. Adelante. Gracias, buenas tardes. La principal prueba de fuego del Código Penal la enfrentará a partir de ahora en la Cámara de Diputados. Y es que en esa ala del Congreso el proyecto será estudiado para conocer el contenido de lo ya aprobado en dos lecturas por el Senado de la República. Así lo aseguró el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco. El Senado aprobó ayer esa importantísima pieza que cuenta con una gran simpatía porque es momento de que el país finalmente apruebe este código. Pero nosotros tenemos que examinarlo y ver cuál va a ser nuestra postura. El principal escollo que encontrará la normativa legal está en los legisladores, que se definen como procausales, algunos de los cuales aseguran que deberán analizar artículo por artículo y realizar sendas modificaciones. En lo referente a la prescripción de la corrupción, la violencia de los padres hacia los hijos, la actividad sexual no consentida, entre otros aspectos. Este código está diciendo que a los 20 años prescriben los delitos de corrupción. Eso sería un retroceso en la lucha contra la corrupción, que ha sido una de las banderas del pueblo dominicano en las calles en los últimos años. Por eso, ese código tiene que ser analizado. La disciplina a los niños también tiene que ver un poquito con lo que se hace una jurisdicción privilegiada también para los militares, lo cual nos parece inaceptable. Pese al amplio consenso del que tanto se ha hablado en el Poder Legislativo para aprobar el Código Penal, en la oposición aclaran que aunque el proyecto fue conocido sin trabas en el Senado, la aprobación no constituye un mandato imperativo para los diputados. Los diputados tenemos la libertad de nosotros aprobar, acoger o no, o rechazar un proyecto que venga del Senado de la República porque es un Congreso bicameral. Un código que hemos estudiado una y otra vez, si hay que leerlo de nuevo en el Pleno lo vamos a leer para satisfacer a todos los sectores, pero ya no los conocemos de memoria. En caso de que la Cámara de Diputados introduzca modificaciones al Código Penal, la pieza deberá volver al Senado justo cuando solo quedan 21 días para que concluya la actual legislatura. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y el sector empresarial también consideró que el proyecto del Código Penal debe ser analizado con detenimiento antes de su debate en la Cámara Baja. Nosotros queremos tomar nuestro tiempo para revisarlo. Hay algunas figuras ahí que queremos ver con detenimiento, como lo que se llama la personalidad jurídica. Queremos ver qué abarca eso porque parece que se ha hecho solamente una clasificación proporcional y no completa de lo que es una persona jurídica. Que se tome en cuenta en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues los puntos de vista de todos los sectores de la sociedad y que la pieza que salga aprobada, pues sea una pieza que sirva de avance para el país. Eso es algo que está manejado, fue manejado desde otro poder del Estado y nosotros somos respetuosos de las decisiones que así se toman. Tanto Brache como Marrancini expresaron su respaldo a la pieza legislativa quienes recordaron que incluye decenas de nuevas tipificaciones.